Y en Alianza País se confirmó además la desafiliación del legislador por la provincia de La Suay, Osvaldo Larriba, quien había permanecido en ese movimiento alrededor de nueve años. Aún no ha hecho un pronunciamiento oficial explicando los motivos que le llevaron a tomar esta decisión, pero sí ratificó que continuará ejerciendo su labor de asambleísta.